No sé si ustedes son conscientes, a mí me está matando mi pecado, entonces yo voy a mirar la cruz, Cristo me perdonó, no puedo hacer nada para irme al cielo, Él murió por mí, me voy a la iglesia, escucho, leo la Biblia, estudio, me aumenta mi fe, me convence porque la palabra de Dios persuade, abriré el entendimiento para que comprenda la Escritura y yo despongo mi rebeldía y digo Señor yo voy a depender de buen fe y ahí voy, toda la mañana antes de agarrar mi celular, yo Señor hoy voy a depender de ti, hoy vamos a recordar la resurrección de Cristo, hoy vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a dar un punto de vista teológico, hemos dado diferentes años tras años estudios apologéticos, racionales, espirituales y hoy quiero dar algo teológico, vamos a ver un poco dónde decía en la Biblia que Cristo tenía que morir y resucitar, en primer lugar quiero que hagan sus líneas en 1 Corintios capítulo 15 y les voy a leer el primer credo, el resumen de la fe cristiana que fue hecha por el apóstol Pablo y es muy importante, 1 Corintios 15, vamos a leer, Pablo escribe esto a los Corintios, dice, además me declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que he hablado soy salvo sino que visteis en vano, una persona que en algún momento diga yo creo en Jesús, amén y viene a la iglesia y se compromete con Dios y después dice no, no, al final no creo, todo esto es una pavada, yo no tengo nada que ver con esto, es una persona que no es salva, que no es salva, acá dice que el verdadero salvo retiene la palabra de fe, persevera, continúa y dice el credo, esto es lo que recibí, dice Pablo, esto a mí me enseñaron los apóstoles que estudiaron con Cristo, Cristo mismo me mostró y yo a usted le transmito ahora, dijo Pablo y esta antorcha ha ido pasando de generación en generación hasta nuestros días porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo primero que recibió, Cristo murió por tus pecados conforme a la escritura, significa que en la Biblia estaba ya esto profetizado y que fue sepultado, murió al cementerio fue y que resucitó al tercer día conforme a la escritura, o sea que las escrituras hablan de estas cosas, lo primero que recibió el cristiano, el que recibe Pablo, el que recibe el cristiano es esto, Cristo murió por tus pecados y Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día por tus pecados, luego hace una apologética, una defensa y dice, si no me creen, vean, hablen con Cefas que era el líder, el referente, Pedro, hablen con los doce que estuvieron con él, los mismos que se acobardaron y le negaron y dudaron y que se escondieron, hoy están predicando abiertamente en la misma ciudad donde hace unos años se le crucificó a Cristo, están siendo perseguidos, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos aún viven y otros duermen, hay 500 personas, algunos ya han muerto porque pasaron ya varios años, pero muchos viven, gente de buena reputación, gente de fe, gente de familia, gente que no estaba loca porque fue de día en la Asunción, no fue de noche, no fueron dos o tres tipos medio así místicos, no, fueron 500 personas y algunos aún dudaban ahí y terminaron de creer al ver a Cristo subir en cuerpo al cielo. Después apareció a Jacobo, ¿quién es Jacobo? Santiago, hermano de Jesús, Jesús, el mismo que se fue en el libro de Juan a buscarle a Jesús porque dijo, este está fuera de sí, no invay, Jesús está loco porque dice que va a morir y va a resucitar, luego de la muerte le creó porque a este ritmo le van a matar, pero que resucite es de loco y fueron a buscarle a Jesús Jacobo, su hermano, para traerle porque avergonzaba a la familia. Entonces Pablo dice, pregúntenle a un escéptico, a alguien que no creía y se terminó por convertirse el mismo que creció con él, ahora es su discípulo. Por último, como a un abortivo me apareció a mí, ahora consulte con un perseguidor, con un enemigo de la iglesia como yo he sido, miren mi cambio, yo vi a Cristo crucificado. Entonces el Señor le coloca a los líderes referentes de la iglesia, a los mismos que le negaron y se convirtieron, a su propio hermano que le negó también y luego se vino a convertir con él y a él como un perseguidor y un asesino de la iglesia convertido. Hablen, consulten, está a disposición de ustedes todas las referencias. Así que no hay nada que ocultar. Y luego dice, allá por el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si es mentira lo que estamos enseñando, esto no tiene sentido. Comamos y bebamos, total mañana moriremos. Pero vamos a leer algo de la boca misma de Jesús que está en el libro de Lucas, capítulo 24. Esto va a afirmar tu fe. Lucas 24 dice, Camino Maús, ¿cuál es el contexto? El contexto es que dos discípulos de Jesús, el domingo a la tarde, el primer día de haber resucitado Jesús, domingo de tarde, a la mañana, escuchen, a la mañana ya la tumba se encontró vacía. ¿A quiénes se le apareció? A María Magdalena, María la esposa de Cebedeo, a Salomé. Y hay una cuarta mujer también, que no me acuerdo su nombre ahora mismo, que aparece en un evangelio, le apareció Jesús, la tumba vacía. Fueron y le contaron a Pedro, no le creyeron a Juan, vinieron hasta el sepulcro, entraron y todos coincidían. Las mujeres, ¿quién le llevó a mi maestro? ¿Dónde están para que yo le busque? Ellas venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellas no creían que la tumba iba a estar vacía, porque Jesús dijo que la tumba estaría vacía, pero a lo mejor pusieron a un costado como un lapsus nomás en Cristo y bueno, está bien tan sabio, pero de repente quien nos dice algo que es raro. Pero ellos fueron para, no es que vamos a mirar la tumba vacía, no, vamos a terminar de embalsamar a Jesús. Vino Pedro y dijo, ¿quién le robó? Se le robó, nadie creía. Y estos dos hombres, camino a Maú a 15 estadios de Jerusalén, 15 estadios sería 15, 16 kilómetros de distancia, caminando un lapso de tal vez una hora y pico, dos horas tal vez, dos horas, tres horas incluso se puede hacer, 16 kilómetros caminando, levantando y bajando, collado, etc. Se encuentra con un personaje a quien ellos no identificaron, porque estaban sus ojos vedados. Eso dice también, también dice el evangelista, Juan dice, que se le presentó a un que no se les manifestó. O sea, que ellos le veían a Jesús, pero no le reconocieron. Jesús se acerca y le dice, ¿qué le está pasando a ustedes dos? ¿Por qué están tan tristes? Estaban tristes, no estaban felices, resucitados. No, dice, estamos tristes porque nuestro maestro murió. Y el hijo que iba a resucitar el tercer día por el tema, es que ahora el cuerpo no se encuentra y no sabemos quién lo llevó. Y ahí el Señor se cansó. Atena, atena, a mí me dice, hijo, acá le voy a leer lo que dijo. Versículo 42, perdón, Lucas 24, 25. Entonces le dijo Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, Isaías, Jonás, Elías, Zacarías, les declaraba en las escrituras lo que decían de él. Luego saltamos al 45, el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús le dice a ellos dos. Estando aún con vosotros, o sea, ante su muerte, que era necesario, no optativo, que se cumpliese todo lo que está escrito por mí en tres grupos de libros. La ley, el Pentateuco, los profetas que son Samuel, Elías, Isaías, Conás, Malaquías y los salmos. 150 salmos. Vamos a mirar todo eso. A Moisés, a los profetas y a los salmos. Entonces, ahí viene el 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta es mi oración cada vez que voy a predicar. Y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Aquí vemos cuando le dijo, oh insensato y tardo de corazón. Miren, la capacidad que tiene el hombre, el ser humano. Jesús ya estaba resucitado con un pueblo glorificado. ¿Se acuerdan? La humildad le trajo a la tierra. Vivió, no había humilde mansedumbre, era manso y humilde de corazón. Murió en humildad absoluta. Está en el cielo en humildad absoluta. Y a este ser manso y humilde, que no se enoja nunca, nosotros, vos y yo, tenemos la capacidad de hacerlo enojar. De fastidiar al punto que diga insensato y tardo de corazón para creer todo lo que las escrituras dicen de mí. Ahora, ¿qué dice la escritura de él? ¿Dónde aparece? Bueno, te explico. Génesis. Por favor, no tardes en encontrarse el libro, te ruego, buscá. Eso sí que te ruego, porque si no cierro mi Biblia me voy a mi casa. Génesis, capítulo 3. Abrí y dejé ahí tu Biblia abierta. Te explico. Capítulo 1. Dios crea los cielos y la tierra. Prepara el escenario. Capítulo 2. Pon a los actores, a Dan y Eva. Le ponen un edén en un lugar precioso. Estaban en pureza, en unidad, en un comunión total y plena con Dios. El hombre era plenamente feliz con Dios. La mujer era plenamente feliz con Dios. Dios estaba gozoso con ellos. Y el hombre y la mujer se tenían aún mutuamente para gozarse uno del otro como un matrimonio. Era todo perfecto. ¿Conoce la historia? Ahí viene la serpiente y le dice, coman de este fruto. Ellos comieron. Tuvieron vergüenza su desnudez. No significa que el cuerpo humano sea indigno. El cuerpo humano fue hecho por Dios y es digno. Representa la desnudez, el pecado. ¿Por qué? Porque le avergonzaba estar desnudos. Entonces el pecado nos avergüenza. Y se esconde. Y le dice al Señor, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, me escondí porque oí tu voz y tuve miedo. Esa misma voz que él tanto anhelaba cada día escuchar, todos los días, se tornó una voz tenebrosa. Y él se esconde. De ahí que hoy en día le invito a la gente a la cancha, le invito a la gente a la discoteca, al shopping, al asado, a la facultad, al colegio, al trabajo. Y te dice, no hay problema, vamos. Vamos y le dice, no, no, no. ¿Por qué? Porque tuve miedo y me escondí. Están enemistados con Dios. A todos nos pasó a lo mejor. Por más que nos criamos en un lugar de fe, la mayoría de nosotros. Y ellos tejen hojas de higuera, se tapan su desnudez. Las hojas de higuera, estoy investigando, son hojas bastante grandes. Son hojas bastante grandes. Y se tapan, sus partes privadas seguramente. Y se presentan ante Dios. Y Dios agarra y maldice la tierra, maldice la serpiente. No maldice a Ani y Eva, sino que los desnuda a vuelta. Mata a un animal del campo. Y les tapa su desnudez. El inocente, el cordero, muriendo por el pecador. Y la primera profecía de Jesús estaba dada por Dios. La primera profecía de la Biblia está en capítulo 3 de Génesis. Y fue dada por Dios y fue una profecía mesiánica. No es que le profetizó cómo iba a ser la familia de Adán. No es que profetizó que vendría un libertador llamado Moisés. No. La primera profecía dada por el mismo Dios a la humanidad está en el 3.15. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esto era algo imposible de entender. Pero acá lo que decía es, en palabras más sencillas, Eva, voy a poner una enemistad intrínseca entre tus hijos y la serpiente. Tu hijo le pisará la cabeza, pero la serpiente también le morderá el talón. No era hijo directamente de Eva, pero era Eva la que daría luz a toda la humanidad. Por eso ella es Isha, madre de todos los vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Pasan miles de años y nace de María Virgen un niño, la simiente de Eva. Porque él nació como un hombre de carne y hueso. ¿Y qué pasa? Él muere en la cruz. Con ese sacrificio, él pisa la cabeza de Satanás, pero el sacrificio implicaba su dolor, su separación momentánea de Dios, la carga del pecado, que es la herida en el calcañar. Y dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel y los vistió. Dios le dijo, ustedes no van a poder hacer nada. No hay religión que inventen, no hay buenas obras que inventen, no hay filosofía que inventen, que argumenten de que por qué no es pecado lo que ustedes hicieron o que ustedes son gente buena. La religión que te dice, si haces esto, vas a estar bien delante de Dios. La filosofía mundana que te dice, que el hombre es intrínsecamente bueno y que su ambiente lo corrompió. Hasta inclusive hay virtud del pecado, la virtud del egoísmo, la virtud de la mentira, porque esos son recursos evolutivos para que nosotros podamos sobrevivir. Hasta filosofamos con tal de tapar nuestras culpas, pero Dios dice, nada va a solucionar eso. Solamente yo te puedo proveer lo que vas a solucionar. ¿Cómo? A través de lo que yo voy a sacrificar. Mi hijo, representado hoy, un tipo y una sombra de un cordero, que mate y con su piel tapé vuestro pecado. Fuera de mi presencia vino el castigo. Nace en Caín y Abel y Caín y Abel ofrecen sacrificio a Dios. Abel ofrece un cordero. La pregunta es, ¿de dónde quitó la idea Abel de que tenía que matar un cordero para poder expiar su pecado, conseguir el perdón de Dios? ¿De dónde quitó? A ver, ustedes que son lectores bíblicos y tienen mucho sentido común. ¿De dónde se le antojó a Abel matar uno de sus cabritos? Porque el pastor dijo, voy a matar a mis cabritos, voy a arramar su sangre y eso va a ser un sacrificio en expiación de mi pecado. ¿De dónde quitó? Fueron enseñados por sus padres Adán y Eva. Porque Adán y Eva, aunque la Biblia no dice ahí, fueron instruidos por Dios de cómo iban a remitir su pecado. El ejemplo fue el cordero que mató. No dice cordero, pero no fue una hiena ni un tigre. Siempre fue un cordero que representa a Cristo. No fue una hiena que mató. ¿Cómo sabe que fue un cordero? No dice, pero fue un cordero porque vemos que Dios escogió corderos. Hienas o tigres para poder expiar el pecado. Pero ahí aparece Caín. Y Caín es el primero que dice en la historia de la humanidad, le voy a seguir a Dios a mi manera. Hoy por todos lados escuchamos eso. Sí, está bien la Biblia, pero yo le decía a mi manera. Sí, está bien la iglesia, pero yo le decía a mi manera. Según mis propios criterios. ¿Por qué? Porque Adán, perdón, Abel, agarra y mata a un animal del campo. Yo soy un pastor, voy a sacrificar una de mis ovejas, la mejor. El otro dijo, no, yo soy agricultor. Y le voy a dar lo mejor que yo le puedo dar. El fruto de una tierra maldecida. Porque Dios maldijo la tierra. No al hombre y a la mujer, pero sí la tierra. Espino y caro te producirá y con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Trabajarás mucho, ganarás poco y todo lo que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Caín, el primer religioso que dice yo le voy a servir a Dios a mi manera. ¿Qué tenía que ser Caín? Me dijo una persona. Si él era, ¿qué tiene de malo? Si era un agricultor y ofreció lo mejor, es sus bananas, sus peras, sus piñas, sus pomelos. ¿Por qué está mal? Está mal porque no es a la manera de Dios. Escuchame eso. Él debería haber dicho humildemente, Dios quiere que mate un cordero. Hermano Abel, acá están lo mejor de mis frutas y verduras. ¿Cuánto querés de esto para darme un cordero bueno tuyo y sacrificar a Dios? Porque yo quiero adorar a Dios a su manera, no a mi manera. Eso debería haber hecho un trueque. Pero no, a mi manera, como yo quiero. Y Dios dice, vio con agrado a Abel y su ofrenda, pero vio con desagrado a Caín y su ofrenda. Y mira, pero Caín era un buen tipo, pastor. No, no era un buen tipo, no era un buen tipo. Estoy así porque no era un tipo, no la amaba a su hermano. Ahí nomás se va un poquito más adelante. Ahí nomás, dos versículos más. Se va y le mata a su hermano por envidia, por celo. Le mata. Historia la tenemos por todos lados. El espíritu de Caín, el espíritu caído, religioso, orgulloso, autosuficiente, a mi manera. Perfecto. Aparece Jesús en el cordero de Abel. Luego vamos hasta Génesis. Estamos todavía con Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, los profetas y los salmos. Estamos todavía con Moisés. Escribió Moisés esto. Capítulo 22 del libro de Génesis. Nos vamos a una historia apasionante. Voy a hacerlo rápido porque es una historia muy conocida. Ya he predicado sobre esto. Dios ordena a Abraham que sacrifica a Isaac. Dice, al tercer día, alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tercer día, es hijo mío tercer día. ¿A los cuantos resucitó Jesús? Jesús, al tercer día. Abraham, ya está, ¿cómo no hace la historia? Agarra a tu hijo, Abraham. Sacrifícale por mí. Y Abraham no entendió qué pasó. Pero obedeció. Y le agarró a un muchachón de 17, 18 años llamado Isaac. No un niño como por su alma, en la pintura, un niño así que le alza upa a un bebé pataleando. No, era un muchachón. Vamos a mirar eso. Y le dice, vamos a sacrificar a Jehová. Vamos, vale. Le agarró a dos criados. Sus cosas y fueron a caminar. Al tercer día llega al monte Moriá, donde Jesús fue crucificado mil años después. El lugar donde hoy está Jerusalén. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros, en plural. Ahí está la fe de Abraham. Algo tiene que pasar acá. Porque si Dios me dijo que en él tendré descendencia, no puede ser que Dios deje que él muera. Pablo nos dice, no sé si Pablo, pero el autor de Hebreos escribe que Abraham creyó que le iba a matar y que iba a resucitar. Aún de entre los muertos le iba a matar a su hijo. Repito, un acto extraordinario. Muchos dicen, esto es lo que incita a algún loco que trate de matar a su hijo. No, 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 nadie está incitando nada, están contando un acto absolutamente extraordinario para un tiempo súper específico donde había algo espiritual, donde Dios estaba representado por Abraham e Isaac estaba representado por, o sea, Jesús, Isaac representaba a Jesús. Y dice, y tomó Abraham la leña de los holocaustos y la puso sobre su hijo Isaac. Por no poner leña, o sea, anda así, atado, una cantidad suficiente para quemar un carnero completo. No, es que así nomás dos bolsas de carbón, no, mucho. Y le pone a su hijo y sube en una cuesta, cuesta, así, alto. Es un muchacho. Jesús, ¿cómo subió? Con la cruz en su espalda. Y dice, y le puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego que representa el Espíritu Santo y el cuchillo, que es la palabra de Dios. Y fueron ambos juntos. Entonces Abraham habló a Isaac, Isaac habló a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, él respondió, aquí mi hijo, y él le dijo, es aquí el fuego y la leña, más dónde está el cordero para el holocausto. O sea, ya está el tipo, algo acá no me cierra. O pillamos, joven, ahora ya. Él lo coa. Está bien. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea, y ya, vos házeme el macazo. Isaac, porque representa a Jesús, porque él no era ni un bobo. Él ya estaba pillando el tema. Pudo haber corrido, le empujaba a su papaya anciano y corría. ¿Cómo iba a poder un hombre de más de 100 años sostenerle a un joven de 18? Ahí se ve la obediencia absoluta. ¿Sabe por qué? Porque Isaac confiaba 100% en su papá. Jamás mi papá me va a hacer daño. Nunca. Y dice aquí, y cuando llegó a un lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar, pusieron piedra, como una mesada, compuso la leña, trae la leña, puso así como un colchón la leña, y ató a Isaac, su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Fíjense, la sumisión total, Cristo. Isaac, ya está papá, la leña, acá está papá la leña, el colchoncito de leña. Bueno, date la vuelta, mi hijo, y ponés tus manos cruzadas en la parte de atrás de la espalda. A esa altura él ya, o sea, le ata, acostate acá, se acuesta, levanta el cuchillo. Sumisión total. Voy, yo, no lo vamos a poder entender jamás en la carne. ¿Sabe por qué? Porque nuestro papá no dice, voy a mí, apaga ya la tele, mi hijo ha andado a mí. No, somos absolutamente rebeldes. Y de este ejemplo básico, le pido a Dios que nos muestre a vos y a mí nuestra intrínseca rebeldía, aún con los que nos mantienen. Porque tu papá y tu mamá te mantienen, te limpió la cola, puso pañal, no te dejó en la calle. A ese le decís, no, por una soncera. ¿Cuánto más sería vos como un Isaac y yo? Acá vemos la pureza total de un Dios increíblemente manso y la rebeldía total de un ser increíblemente bajo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y respondió a Maquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró. Y aquí a su espalda un carnero trabado en un salsal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. El carnero fue la mayor bendición de Abraham porque iba a reemplazar a su hijo. Ese es Jesús. Murió en vez de su hijo. Jesús aquí y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En el mismo lugar donde mil años después Jesús sería crucificado. Por tanto dice, hoy en el monte Jehová será provisto. Bien, entonces tenemos ya tres profecías, tres tipos, tres sombras que ya hemos visto. ¿Cuáles son esas sombras? Vemos ya el de Adán y Eva, el de Abel, el de Abraham. Abraham y ahora desde Abel se ve el sacrificio de un cordero año tras año durante cientos de años porque no era suficiente hasta que aparece el cordero que quita el pecado del mundo. Y Hebreos 9.24 nos explica. Vamos a leer Hebreos 9.24. Vamos siguiendo gente. Hebreos 9.24 dice, ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano? O sea, en el templo de Jerusalén hecho de mano, figura de lo verdadero. ¿Qué era lo verdadero? El cielo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque el templo estaba la presencia de Dios y representaba lo que era el cielo. Dice el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por favor, Señor, que así sea. Entonces, Jesús no entró en el lugar hecho por mano de hombres, como los sacerdotes hacían con las cabras, la oveja. Él entró al cielo, se ofreció, murió en la cruz, se fue al cielo. ¿Se acuerdan que le dijo a la mujer, no me toques porque aún no me presenta al Padre? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año para ofrecer sangre nueva, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo y Jesús murió una sola vez para siempre, pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando se cumple esta profecía, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después un juicio. No hay reencarnación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, eso es en su segunda venida, sin relación con el pecado porque ya no viene a morir ni nada, ya viene en gloria para salvar a los que le esperan. ¿La quieren? A nosotros, nosotros la estamos esperando, nosotros. Si Cristo viene pronto, ponele dentro de dos, tres, cuatro años, probablemente la mayoría de los que estamos acá vamos a estar vivos todavía y a nosotros viene a buscar, pero puede que tarde cien años y en cien años ya nos creó más que estemos aquí y vamos a pasar la antorcha a la siguiente generación y esa va a esperar. Y así fue el cristianismo del primer siglo, la antorcha a la fe, la siguiente generación y todas las generaciones tuvieron serios motivos por el cual creer que a ellos les tocaría. Nosotros creemos que nuestra generación les va a tocar. Demasiadas señales vemos, va a llegar ese momento. Ahora, desde Abel hasta los sacerdotes aparecen corderos año tras año siendo sacrificados. En Éxodo, volvemos otra vez al Pentateuco, a Moisés, capítulo 12, no voy a hablar mucho de ello, pero habla de la Pascua, el contexto de que ellos salían de Egipto para ir a la tierra prometida, escúchenme, y Dios envió diez plagas, la última era la de la muerte. Todo primogénito iba a morir, de todas las personas había por haber, hasta los animales. Si eso fuera hoy en día, por ejemplo, yo moriría, porque yo soy el primer hijo de mi padre y mi madre. Moriría el primer hijo, la primera hija, moriría el primer animal. Si tu perrito dio, tu perro dio una camada de seis cachorros, el primero que nació moriría. Así era el juicio, claro, contundente. Pero Dios dijo esto, capítulo 12, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en diez días de este mes, en el día diez de este mes, tómese cada uno un cordero, ahí está Cristo, según la familia de los padres, un cordero por familia. Cinco, el animal será sin defecto, que representa sin pecado. Macho de un año, significa plenitud, porque Jesús murió en su plenitud. Jesús no murió viejito, ya con triglicerio, colesterol, no. Él entregó un cuerpo perfecto. A los 33 años el hombre está en su plenitud. Según la ciencia, a los 35 empieza a decaer el cuerpo humano, pero a los 27, 28, todavía a los 20, está creciendo, todavía no se desarrolló todo. Los 33, una plenitud. Jesús en ese momento entregó su vida. Lo tomaré de la oveja o de las cabras, siete. Y tomarán la sangre, ahí está el sacrificio, y la pondrán en los postres y en los internes de las casas que han de comer. Y dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en nosotros plaga de mortandad cuando era la tierra de Egipto. Punto. Venía el espíritu de muerte y veía una casa pintada con la sangre del cordero. Y dijo, acá hay gente de fe. Y pasa por alto. Es de Pesaj, pasa por alto. La siguiente casa. No. Acá me dijo, esta una estupidez que ya está comiendo asados y yo estoy justo hoy, empecé mi dieta, no quiero comer, no creo nada a la pava de los judíos y no mató el sacrificio, no puso la muerte de su primogénito. Esto representa la salvación. Hoy la sangre está pintada en nuestro corazón. La sangre de Cristo. Aquí vemos la Pascua gráficamente lo que Cristo hizo en la Cruz del Calvario. Luego nos vamos al libro de números. Un poquito más adelante, estamos yendo a poco. Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro de la Biblia. El versículo, capítulo 21, habla de un acto muy raro, pero con un simbolismo enorme. El 21, 4, habla de la serpiente de bronce. Le voy a leer la historia. Y dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Ese es un gran problema. Bien, si yo digo, ¿cuántos de ustedes tienen tentación de índole sexual? Y capaz que la viejita al fondo me diga, yo ya hace mucho, ya anda más. Bueno, está bien, no tiene. Otro a lo mejor me dice, ¿quién tiene tentaciones en el área económica? Es codicioso, está dispuesto a, se siente vulnerable a pasar al principio de su fe por dinero. Tiene problema de codicia. A lo mejor muchos dicen, no, yo estoy feliz con mi suelo, soy un hombre. No es mi problema. Pero hay algo que a todos nos va a tomar en algún momento de nuestra vida cristiana. A todos. Nadie se salva, ni yo, ni usted, ni nadie, ni los apóstoles. El desánimo. El verdadero creyente que camina en fe, en algún momento va a sentirse frustrado, va a sentirse animado, va a sentirse confrontado, va a sentirse inconforme con lo que vive este mundo, y es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque Jesús también fue tentado en el desánimo. Él dijo, pásame esta copa, Señor. Fue tentado en desanimarse. Y no vemos el desánimo como una tentación. No vemos el desánimo como un ataque espiritual. La Biblia dice que el desánimo es algo que tiene que ser combatido con la fe. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hace alguien que está desanimado? Inmediatamente se queja. Habló contra el pueblo, contra Dios, contra Moisés. Ah, no me voy a ir más a la iglesia porque ahí nadie te saluda. No me voy a ir a la iglesia porque el pastor le pedí consejería y no me dio nunca. No me voy a ir a la iglesia porque le pedí a Dios esto y no me está concediendo. Y así no sabíamos la fe. En fin, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Estás la queja. ¿Para qué muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente. O sea, Dios no estaba a humor ese día. Hay días en que Dios no estaba a humor. Te tiene paciencia. Un día, yo te dije, bueno, basta ya. Ah, te le iba a corregir. Y Jehová envió al pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, Dios dijo, muy bien, ya está. Queja, traje, ya está. Salen serpientes. Y en el desierto hay serpientes que no son así de tres metros. Como esos curiyú que encontramos en la Amazon así de doce metros. No. Son serpientes como unas culebritas que entran en la arena y salen. Entran y salen. Y se le dice a la serpiente los tres pasos. Porque son tan venenosas que al que le pica el tercer paso cae muerto. Así le picó. Ay, uno, dos, muerto. No había tiempo de nada. Y Dios permitió que eso ocurra y empezó a morir los muchachos. ¿Y qué pasó cuando viene el castigo? Siempre viene el arrepentimiento. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Hasta una tacuara alta, ¿verdad? Mástil. Y cualquiera que fuere mordido y mirara ella vivirá. O sea que el asta estaba en el medio del campamento así alto, ponerle, no sé. Esto tiene ocho metros de altura este techo. Ponele que así era. Y colocarlo en un lugar estratégico, en una altura, en una duna a lo mejor. Todo el mundo veía. Campamento. Entonces te picaba y así era. Te picaba. Antes de nada, miraba el asta. Miré. ¡Bum! Te dejaba. Era un acto de fe. Otro le picaba. Mira el asta. ¿Qué? Ya está mirando nada. Y ¡pac! Murió. Incrédulo. Entonces, ¿qué pasa? Esto era lo que Dios determinó. Vos dirán, porque es loco. Sí, es loco. Pero Dios lo hizo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente del bronce y vivía. Ahora, ¿esto qué era? Era un simbolismo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a mirar la Biblia. Dice la palabra de Dios. El contexto. Yo sé que ustedes saben, pero les voy a contar de vuelta. Vino un señor a hablar con Jesús. Mírenme. Este señor, ¿cómo era? A ver si te parece un poquito este señor. Este señor era un hombre de fe. Era un hombre que conocía la Biblia. Era un líder espiritual. Era un sacerdote. Era un hombre que consagró su vida a Dios desde que nació. Porque era el linaje de Arón. Era un tipo que se casó virgen y su única esposa era su mujer. Nunca anduvo de parranda, de farra, de sexo, de promiscuidad, de vicios, de violencia, de patoterismo. Nunca. Era un hombre que caminaba en la santidad de Dios. Dedicó su vida a Cristo. Este hombre, intachable moralmente, ejemplo del pueblo. Fue y habló con Jesús y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Vos tenés un problema, hermano, dos. Toda tu justicia no sirve para que te vaya al cielo. Si no naces nuevo, perecerás. Entonces, yo digo nomás, y yo nomás pienso, ¿y cómo queda entonces un muchacho? Vago, violento, promiscuo, adúltero, bandido, orgulloso, ignorante de la biblia, burlón. Y cree que es bueno o sea. No, yo soy buen tímido. No tiene convicción de pecado. Yo me acuerdo una vez en una iglesia en Areguá. Me fui a predicar en mis primeros años de cristiano. Y prediqué tan duro así contra el arrepentimiento. Eran tiempos de avivamiento. Porque realmente ni hoy no me animo más a hablar con esa manera que hablaba en esa época. Es la pasión de la juventud. Pero qué duro que prediqué. Dios me guarde libre. Lo que sí es que cuando hago el llamado, para un culto evangelístico, hago el llamado, pasan dos o tres personas nomás. Y la mayoría no eran creyentes, eran invitados. Y cuando yo oro para que les guíe o no en una oración de fe, pasa la nena, la hija, el pastor, ocho años de edad. Así como estas chicas, estas niñas que, estoy andando en su versículo, pasa ahí llorando por la moco tendido. Yo no entendí qué pasó. Y le dije yo, ¿qué te pasó, mi amor? Yo quiero aceptar a Jesús como en mi salvador. ¿Y por qué? Porque soy pecadora. Pero te hablo así de tranquilizar, le traigan un vaso con agua. Así, de verdad, así. Me asustó. Y me dije, ¿por qué decir que sos pecadora? Vino su mamá, mi amor, tranquilizate, mi amor, estás bien. Y yo me fui contigo, mamá, súper. Y te pedí esta pelotita. Y no me compraste. Y yo así hice, cuando la cajera, mi otro la guardé. No, es una broma. Bueno, Spurgeon dice que se acercó al Señor luego de tener convicción de pecado, porque su vecina tantas veces le dijo, no vayan a comer las manzanas que tengo en el lago de mis patios. Y Spurgeon era un niño y entra. La deshonestidad comía. Él dice que fue su primer entendimiento de la rebeldía y la deshonestidad. Fíjate, ¿a poco? Comía la manzana de... Convengamos que nosotros somos un poquitito más pecadores que este niño y Spurgeon a sus 15 años. ¿Y cómo ese tiene convicción de pecado? ¿Y el oro? No, yo soy buen tipo. Yo soy una buena sede, una buena mujer. En general, no hablo de nadie en particular, en general. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice en Juan 3, 14, a Nicodemo le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado, hablaba de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, así, Nicodemo, representativamente, como el pueblo miraba a la serpiente y se curaba milagrosamente, así también el pecado, el veneno de la serpiente, que en el Edén entró Nadán y Eva, y vos tenés, Nicodemo, por más buen tipo que sea, yo también lo tengo, procúrense un poco humildes una semana a ver si les sale, procúrense manso un solo día a ver si les sale, si fluye en ustedes la mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa? Así también van a tener que mirar mi sacrificio, esa cruz representada el sacrificio. Yo, pecador, digo, yo tengo veneno de serpiente en mi corazón que me está matando, me está matando. No sé si ustedes son conscientes, a mí me está matando mi pecado. Entonces, yo voy a mirar la cruz, Cristo me perdonó, no puedo hacer nada para irme al cielo, Él murió por mí, me voy a la iglesia, escucho, leo la Biblia, estudio, me aumenta mi fe, me convence, porque la palabra de Dios persuade, abriré el entendimiento para que comprenda la Escritura. Y yo despongo mi rebeldía y digo, Señor, voy a depender de buena fe. Y ahí voy. Y todos los días, toda la mañana, antes de agarrar mi celular, antes era el ejemplo, antes de lavarme la cara, ahora es antes de agarrar mi celular, porque antes de agarrarte la cara, ya estás dando tu celular, ¿verdad? Yo, Señor, voy a depender de ti. Ahí aparece en números Cristo. Luego el Salmo, Salmo 16, 10. Vamos a ir a los Salmos, ¿se acuerdan? Moisés, los Salmos. Vamos a poner algunos ejemplos nomás, porque no tenemos todo el día. Salmo 16, 10, dice algo el salmista. Porque no dejarás mi alma en el Seol. La Biblia dice, todo el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe por qué Jesús resucitó? Porque Él no pecó. Entonces, a ver, Jesús muere y va al juicio. Está establecido que el hombre muere a los Salmos, no solo le viene un juicio. A ver, en un tribunal espiritual. 612 leyes del Antiguo Testamento. Todo, todo, ceremoniales, morales, estatuto, todo. Hizo, 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 hizo. Honró a sus padres, no mintió, ni en su mente siquiera engañó, no codició, no fue ni moral. Hizo, hizo, hizo todo. Este no pecó. El alma que pecare, morirá. Este murió a causa del pecado de la humanidad, pero Él tiene que resucitar, porque Él no pecó. Esa es también una implicancia teológica. Y dice, no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es lo que es santo? Habla de Cristo, vea corrupción. ¿Qué es corrupción? Descomposición. Descomposición. Un cuerpo que muere, empieza el proceso de descomposición y uno encuentra un cuerpo corrompido. Esa es la palabra, ¿entienden? Es importante entender. Jesús no, 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 no vio corrupción porque a Jesús le embalsamaron. Primero le voy a hablar un hombre muy puro. Los médicos están en decir, una persona que tiene muy mala alimentación, una persona que está llena de medicamentos, por ejemplo, su cuerpo se pudre así después de morir. Gente que es así, muy sana, se corrompe su cuerpo, pero no tiene ese dolor tan inmediato que tiene un cuerpo lleno de medicamentos, de mala alimentación, de todos esos vicios que nos llenan. Jesús fue un hombre purísimo. Él no pecó. Entonces su cuerpo de una manera extraordinaria no se descompuso, también porque se le pusieron las especies aromáticas, le pusieron la mirra, que era un tipo de embalsamiento también, le liaron en una sábana y le metieron en un lugar húmedo con una temperatura perfecta para que el cuerpo no se descomponga. Voy acá a tener 47 grados de calor en Israel. Entra ahí en el sepulcro, que es la peña tallada, para ser descondicionado. ¿Por qué? Porque entra en un lugar, cierra las puertas, o sea, todos los elementos se dieron para que él no se pudra su cuerpo porque la podredumbre representa el pecado. Por eso todo, yo sé que biológicamente nuestro cuerpo envejece, pero teológicamente hoy yo estamos envejeciendo y terminaremos muriendo y nuestro cuerpo volverá al polvo como fruto del pecado. Entonces vemos algo más poderoso en el 22. Dos, tres versículos más adelante. Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le suenan esas palabras? Palabras de Jesús en la cruz. ¿Saben lo que Jesús estaba haciendo? Estaba así colgado a Jesús en la cruz, ¿verdad? Burlas, desafíos, bájate de la cruz. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué construiría entre días el templo? Sálvate a ti mismo, salvaste a otros, todas las buenas. Entonces él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Varias cosas ocurrieron. En primer lugar, el Señor mostró su humanidad. Dios realmente se separó de él. De las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, una tiniebla total afectó toda la zona de Judea. Ese fue el momento que no lo vamos a entender nunca, estando en la carne a lo menos, donde Dios depositó el pecado a la humanidad y se separó de él. Pero también tenía una implicancia doctrinal. Le dijo a los rabinos, vayan y lean el Salmo 22, porque ahí hoy se está cumpliendo el Salmo 22. Miren lo que dice el Salmo 22. Desde el 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso no dije una casa de los fariseos y los saduceos. El 14, has sido derramado como aguas, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, se descolocaron, no se rompieron, se dislocaron. Mi corazón fue como cera cuando le clavan, se derritió en medio de mi entraña, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, ¿se acuerdan? De la sed que tenía y le pusieron vinagre y me has puesto en el polo de la muerte porque perros me han rodeado. Perro es símbolo del religioso, del fariseo, porque vomita y come su vómito. El perro me ha rodeado, me ha acercado a cuadrillas malignos, horadaron mis manos y mis pies, agujereados no es horadar, mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, destacando su delgadez, sus huesos que quedaron expuestos, los huesos de la espalda, del desgarro, tantos latigazos. La película La pasión de Cristo de Mel Gibson es tal vez lo más parecido a lo que podamos ver lo que ocurrió ese día y dice entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, ¿verdad? Acá podemos ver claramente los cumplimientos proféticos de Cristo en la cruz del Calvario. Los salmos hablan de mí y vamos a irnos ahora al siervo sufriente, el que por excelencia la profecía bíblica del Mesías. Isaías 53.2 Ya vimos Moisés, Números, vimos Génesis, ahora vimos Salmos, ahora vamos a ver los profetas. Isaías 53.2 Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Claro, alguien que está en una cruz después de ser golpeado, maltratado, hinchado su ojo, su nariz quitado del lugar, su pómulo hundido a causa de los golpes tiene un aspecto horrible. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Quién desea? Tiene que mostrar algo atractivo y hermoso. Ahí está un crucificado. No tiene nada de atractivo, morboso lo que eso es, que te pueda gustar a alguien semi-muerto, ensangrentado, con heridas abiertas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, dimos la vuelta a la cara. La gente dice que meneaba el pecho y miraba a otro lado cuando Jesús era golpeado. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó en su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. El 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, claro, entre dos ladrones, más con los ricos fue en su muerte. A José de Arimatea, que era un hombre rico, donó su tumba. Aunque nunca hizo maldad ni halló engaño en su boca. Esto no puede ser un hombre. ¿Qué profeta no mintió? ¿Sabes qué dijo Isaías? El mismo Isaías dijo, cuando le vinieron a purificar la boca con el ángel, vio así y dijo, wow, yo soy un inmundo que vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Eso se ve o no? Hace 3.000 años y hoy también, lleno de violencia, lleno de grosería, lleno de maldición, lleno de mala onda, maldición, vemos las redes. Yo soy una persona inmunda porque digo cosas que no son de fe. Me quejo, estoy maldiciendo, quejándome a la gente. Yo soy una persona que me quejo como el pueblo se queja. Nada nos gusta, no hay nada que nos calce. Aquí en la Argentina, en España, en países árabes, somos así. Entonces, gente linda, aquí el profeta dijo, yo soy un inmundo que vivo en medio de un pueblo de labios inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo gente acá? Que un hombre no puede evitar sentirse o ser un hombre de engaño. Todo engañamos, toda la hora engañamos, hasta por deporte engañamos, por aburrido y todo engañamos. ¿Por qué llegaste a estar ahí y tuve un retraso porque mi auto se compuso mentira? Decirle que no estoy y te escucha al otro lado. Mi mamá dice que no está, te dice tu hija. Así es. Así es. Entonces, acá, ¿cuál es mi punto? Esto no es un hombre, esto tiene que ser más que un hombre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de esa aflicción y su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Así podemos leer este pasaje que habla del siervo fructosufriente, del Mesías. Pero hay uno último y con esto cierro. ¿Conoce la historia de Jonás? Rápido nomás. Jonás le dijo a Jonás, mira, Jonás anda a predicar la Nínive. Nínive era un lugar horrible. Y Jonás se vio obligado porque al querer escaparse le come un pez grande y tres días le tiene en su vientre y le vomita en Nínive. Y el tipo sale y predica y se convierte cuatrocientas mil personas. Fue el avivamiento más grande de la historia. Su mensaje no fue seductor. Era esto nomás. Arrepiéntanse porque de acá a cuarenta días Dios va a liquidarla todo y todo. ¿No? Se iba por Mercado 4, se abrió un Twitter, un Facebook, un Instagram, empezaba a compartir todos los días en su estado. Arrepiéntanse porque de acá a treinta y nueve días se iba en la zona Shopping del Sol, Shopping Mariscal López, caminaba por las calles fiel a la costanera domingo tarde de la familia Juancia. Arrepiéntanse. Ese fue su mensaje. Pero dice que todos se arrepintieron desde el rey hasta los bueyes y se salvaron. Ahora, ¿cómo vio pastor un tipo que vivió tres días en el vientre de un pez? Bueno, yo creo cien por ciento, pero no tengo ninguna duda de que todo fue así. No es ni alegórico, nada. Así como que Jesús caminó por la agua, no es alegórico, es literal. Así como salvió el mar muerto hacia el mar rojo, pero caminaron en seco. Ni una duda no tengo. Yo creo que Cristo resucitó ni un problema. Mi argumento es sencillísimo y es bíblico. Mi argumento es este. Dios puede hacerlo. Punto. Punto. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Bueno, ya conocí la historia de Jonás. ¿Quién adoraban los ninivitas? Yo tenía un amigo que era tan terrible que ese apodo era intendente de Nínive. ¿Te imaginas lo que era eso? Los ninivitas eran tan terribles que esa repitió, ¿sabes por qué? Pues Dios propició esto. Dios hizo esto. ¿A quién le adoraban los ninivitas? A Dagón, un dios mitad hombre mitad pez. Le vomitan un pez a un hombre y sale a brigar. Claro, ellos no es que se arrepintieron porque Dagón les habló. Era una manera probablemente que Dios le quería captar su atención. Pero ellos sabían que los judíos, que eran judíos, no le adoraban a Dagón, le adoraban al dios de Israel. Ellos se arrepintieron en función al dios de Israel, no en función a Dagón. Pero ¿cómo Dios propició todo para captar la atención de ellos? Esta historia toma, y acá voy terminando, Mateo 12, 38, tramo final. 12, 38, dice, Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señales. Como hoy en día, demostrame, demostrame. Él respondió y les dijo, la generación mala y adulta era de manda señal, pero no se le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y les condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y es aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, la reina Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y es aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sabes lo que le dijo a esa generación? Escúcheme. Escúcheme usted, fariseo, saduceo, escriba y enemigo de mí, dijo Jesús. No hay ni una señal, ni una señal le voy a dar a ustedes, ni una. La única señal va a ser la de Jonás y qué señal, él tres días estuvo en el bien del pez y salió y predicó, yo también tres días voy a estar muerto y voy a resucitar. Vamos bien, esa generación de ninivitas, terribles pecadores, se convirtió porque Jonás le habló y esa generación va a pararse delante y va a decir nosotros que hemos creído por Jonás y ustedes van a decir a Jesús le escuchamos y no creímos, yo soy mucho más que Jonás, soy Dios hecho hombre. La reina del sur caminó o anduvo en camello meses desde el África hasta Jerusalén para escuchar un fuerte tal Salomón que era tan sabio. Ella dijo meses de mi vida como reina invertí para llegar a este hombre sabio y ustedes no le escucharon al Cristo mismo que estuvo en medio de ustedes. Acá vemos nuevamente la profecía. Y cerramos con las palabras de Jesús en Lucas donde arrancamos para que ustedes de acá de este lado esto seguramente es lo que Jesús le hablaba a los a camino de Maús. Escuchen, escuchen. Capítulo 24 Lucas Lucas 24 y estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés Génesis Números en los profetas Isaías y Jonás que fueron dos casos nomás que tomamos y en los Salmos 16 y 22 que hemos tomado entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura pido a Dios que esto sea así para nosotros también hoy y esta es la parte que me impacta y esto le quiero dedicar a algunos que con lágrimas me están escuchando dice el versículo 31 entonces los ojos fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él desapareció de su vista de Jesús y se decían uno al otro esto le dedico a todos acá no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras mientras te estoy predicando esta palabra y lejos estoy de ser Jesús pero por la palabra de Dios nomás no ardió tu corazón al ver ese cumplimiento tan extraordinario que recorremos yo le pido a Dios y esa es mi oración gente amarle yo pido a Dios que mi hijo le amen a Dios ese es el secreto porque el que ama a Dios sirve a Dios y el que ama a Dios ama a su hermano dice ¿se acuerdan que estuvimos predicando eso? entonces pedirle a alguien que ame a Dios es decirle a Dios este quiero que tenga todo quiero que sea un hombre de bien una mujer de bien quiero que ama a sus hermanos que no sean como caínes quiero que le ama a su prójimo porque le ama a su prójimo a quien ha visto ¿cómo no amará a Dios a quien no ha visto? porque el que ama respeta el que ama no abusa si yo le amo a mi esposa no le voy a estar manipulando ni utilizando como yo quiero y viceversa si yo le amo a ustedes tampoco le voy a estar manipulando a veces que a mí me cuesta predicar les cuento la verdad les quiero mucho a muchos de ustedes les quiero porque son algunos muy atorrantes acá y no quiero que se me ofendan y quiero bajar de repente los decibeles de mi predica pero el Señor me dice amarle y decirle las cosas en la cara y digo y se enoja pero conmigo pero que voy a hacer en un acto de amor el amor hace que seamos valientes el amor hace que no animemos el amor cubre multitud de pecados dice la vida el amor vence el temor dice la vida porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay demor porque él vive ya no hay demor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo como morré